Bueno mis amigos, tenemos otro molde muy precioso y codiciado por todos nuestros clientes, es modelo Reguilete, ok? Estos modelitos se van armando, se van juntando y van haciendo el diseño, perfecto, ahí está, esos son los diseños A continuación vamos a trabajar con moldes PET calibre 40, calibre 30 también, es un PET flexible y resistente Acá vamos a hacer el vaciado, ya no necesitamos ni desmoldante Vamos a preparar nuestra mezcla, componemos, le formamos una pequeña base a nuestro molde, perfecto, lo dejamos ahí y listo, vamos a hacer nuestra mezcla Vamos a agregarle, un litro de agua, por un litro, un kilo de yeso, perfecto Y le agregamos medio mas, con eso es suficiente para hacer nuestro molde PET, a continuación vamos a batir perfectamente Se bate bien la mezcla para que se mezcle el agua y el yeso Listo, le agregamos un pequeño puño, un puño, lo que agarra en la mano y le damos otra vez, otra mezcla, perfecto A continuación vamos a hacer el vaciado de nuestro yeso, aquí ya no tiene este, no le agregamos desmoldante, va directamente va Vaciamos, vaciamos y listo Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente, vamos a darle pequeñas vibraciones para que salga la gordoca y no salga polo a nuestra pieza La dejamos así, dejamos de 15 a 20 minutitos, regresamos Bueno mis amigos, ya ha pasado el tiempo, vamos a quitar nuestra pieza de molde Para que este, prácticamente, podamos ver que salió con facilidad, va Como ustedes pueden ver, ahí está Es un molde de biletito, para que puedan ustedes hacer sus vaciados en moldes de material PET, va Bueno mis amigos, eso ha sido todo, gracias por acompañarnos en este video, ojalá que les sirva de algo Listo, perfecto, ahí está mis amigos Listo Ahí está Y se van haciendo con estos maravillosos modos